Desde la Secretaría de Extensión Universitaria nos presentamos a un programa de nación que es programa de las universidades por la emergencia del COVID-19. Empezamos a trabajar en distintas líneas de acción por el COVID y a raíz del terremoto del 18 de enero viró también para ofrecer ayuda para mitigar el impacto de este terremoto. El viernes pasado hemos trabajado con el lote 35 que son más o menos 78 casas y hoy están los chicos trabajando en el lote 39. Hoy y el viernes han estado en realidad haciendo un relevamiento que es lo que solicitó la Municipalidad de Depósito para saber justamente cuál fue el impacto del terremoto en las distintas casas. Y a su vez también nos contactaron para trasladar materiales de construcción ir a buscarlos a un depósito y después trasladarlos hasta una de las viviendas como palos rollizos, cemento y distintos materiales de construcción. Agradecerle a los chicos, a los voluntarios y las voluntarias que en cuanto les llamamos manifestaron su entusiasmo para poder participar y ofrecer su ayuda.